Pues muchísimas gracias primero por su tiempo, por su disposición para poder realizar esta entrevista. Y es que sí, la pandemia ha sido precisamente, no nada más nos ha afectado a todos en muchos aspectos, pero particularmente a la educación en México, que si bien no es muy mala, tampoco es la mejor antes de la pandemia. ¿No? Florentino, ¿qué podría decirnos usted, pues desde su puesto, desde el lugar que a usted le toca trabajar dentro del Sistema Educativo Nacional? ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la educación de los, sobre todo de los niños, de la educación básica? Bueno, como usted señala, el Sistema Educativo Nacional tenía muchos retos, muchos retos por cumplir todavía. La pandemia vino a multiplicar estos retos. Los, lo que eran pequeños retos, hoy se convirtieron en grandes retos del Sistema Educativo Nacional. La pandemia nos afectó la calidad de los, de los aprendizajes. La pandemia nos afectó el equipamiento de las escuelas, porque fueron vandalizadas muchísimas escuelas. La pandemia nos afectó las cuestiones de conducta y socioemocionales de los muchachos, que ya sufrían el tema de la violencia, el bullying y demás, y la pandemia vino a agregar nuevos temas. La pandemia también nos afectó en el abandono escolar, muchos niños no regresaron a la escuela. Y por si fuera poco, la pandemia no nos dejó siquiera terminar bien el ciclo escolar, porque con esta última, este, esta última oleada de COVID, no pudimos cerrar el ciclo escolar. Si revisamos, unos estados ya se fueron, otros no se van todavía. Todo influido por el tema de la pandemia. Entonces, me parece que es muy duro. Uno era el sistema educativo mexicano antes de la pandemia y será otro. Y es otro a partir, a partir de ella. Y obviamente, reitero, los retos hoy son superiores. Florentino, precisamente hace unas semanas, perdón, es que ya me agarró la quinta ola, entonces de repente tengo, pues, precisamente hace unas semanas, México Evalúa nos presentaba a algunos periodistas un análisis que hicieron sobre la deserción escolar en pandemia. Y aunque la mayoría de la deserción escolar estaba en el nivel preescolar y prevén que se pueda solucionar, bueno, sus especialistas de México Evalúa prevén que eso podría ser solucionable, preocupa mucho la educación media superior. Ustedes, desde el gobierno federal, ¿en dónde tienen identificado el mayor porcentaje de deserción escolar? A ver, hay varios cifras que se manejan en el tema. Le diría dos que son un poco, este, son muy, muy distintas para que la comparación resulte mejor. El INEGI nos dijo en algún momento que la deserción escolar había afectado a 5.2 millones de niños. Mexicanos primero, que también hizo algún estudio la semana pasada, nos está hablando de 1.3 millones. Lo que es cierto es que muchos niños no pudieron regresar a la escuela. Y no pudieron regresar, no solamente por temas relacionados con la economía, sino con otros temas más complicados. La orfandad. Muchos niños perdieron a sus padres en este proceso. Que de no haber habido pandemia, no hubieran sido tanto los padres que se perdieron. Hubiera sido el ritmo natural del país, digamos, para el que más o menos estamos preparados para enfrentar. Pero temas tan graves como la orfandad están presentes. ¿Dónde pegó más el tema de la deserción? Porque también pegó el tema socioemocional más. Porque ahí hubo más temas relacionados con la depresión. Ahí hubo más temas relacionados con asuntos que tienen que ver con la conducta, los sentimientos de los niños. Nosotros identificamos que el tema fundamental está en los adolescentes de la educación media y superior. Me parece que los niños, los más pequeños, seguramente por no tener el nivel de conciencia del conflicto que sí empiezan a tener ya los adultos fueron mucho más resistentes al tema. Pero me parece que la gran crisis que tiene que ver con deserción y que también tiene que ver con problemas socioemocionales está en la educación secundaria, la educación preparatoria. Por ahí anda el tema más importante. Florentino, y bueno, ustedes desde la dependencia, ¿cómo están viendo que pueda atajarse ese tema? Entiendo que la solución no es inmediata, mucho menos, ¿no? El problema dejó secuelas posiblemente que todavía ni se ven. Pero ustedes, ¿cómo están planeando ya ir atajando el problema? A lo mejor en un corto o en un mediano plazo. Bueno, nosotros creemos que el tema socioemocional no es un tema exclusivo del sistema educativo mexicano. Es un tema al que tiene que entrar el sistema de salud mexicano. Hay que llegar a las escuelas agarrados de la mano, los maestros con los médicos, con los psicólogos. Me parece que es una responsabilidad del Estado mexicano que en estos dos sectores está la responsabilidad mayor. No puede el sistema educativo, no pueden los maestros, porque no tienen los conocimientos, porque no tienen la especialidad, afrontar problemas donde necesariamente se requiere la opinión de otro profesional y ese otro profesional se encuentra en el sector salud. ¿Ya han entablado pláticas con la Secretaría de Salud, por ejemplo, o con algún instituto de salud mental para...? Seguramente este es un tema que está viendo la SEP, porque quien administra el Sistema Educativo Nacional es la Secretaría de Educación Pública. Nosotros somos un órgano que evalúa, que da recomendaciones, etcétera. Pero me parece que este es un tema que seguramente está abordando la Secretaría de Educación. Claro. ¿Y ustedes hicieron recomendaciones específicas sobre este tema de la salud mental? Nosotros hicimos un estudio y entregamos los resultados a las autoridades para que a partir de ahí se tomen medidas correctivas. Sí, hay un estudio sobre el tema. Ahora, quiero decirle que el Estado mexicano trató de enfrentar la pandemia. El Sistema Educativo Nacional nos impulsó un programa que se llamó Aprende en Casa. Muy vapuleado en el paso del tiempo, pero me parece que tuvo algunas virtudes que valdría la pena revisar. Primero, se buscó una respuesta nacional. Segundo, se tomó una decisión tan radical como cerrar todas las escuelas del país, que es una decisión sin precedente en la historia nuestra. Me parece que como medida sanitaria el cierre de escuelas fue muy útil porque más de 35 millones de niños los aislamos de los focos de contagio al no haberlos llevado a las escuelas. Me parece que esta propuesta del gobierno federal, este programa del gobierno federal, donde tuvo la mayor dificultad, es en el tema relacionado con la desigualdad. Pronto que quisimos hacerlo nacional, nos dimos cuenta que no es cierto que en todos los municipios y comunidades y escuelas del país hay internet. Y nos dimos cuenta también que muchos niños no tienen acceso a ningún instrumento relacionado con la electrónica, computadoras o cualquier otro esquema de esta naturaleza. Entonces, se estrelló contra esta otra triste realidad que es el tema de la desigualdad que enfrenta nuestra sociedad y a la que por supuesto no son ajenos los niños, los maestros de México. Florentino, sí, precisamente, el sistema Aprende en Casa o la medida de cerrar las escuelas, sí, como bien decía, tuvo sus beneficios o tuvo una respuesta dentro de las respuestas que pudo haber habido o que se podían tomar en ese momento. ¿Ustedes podrían decir desde el organismo que fue mejor implementar esto que no haber hecho nada o que salió más barato cerrar las escuelas que haberlas dejado abiertas y que fuera quien quisiera ir o quien pudiera ir, que no evitaran los contagios? Yo creo que desde el punto de vista sanitario fue una decisión muy radical que terminó beneficiando a millones de niños. Ya que pasó en el tema del aprendizaje y la desigualdad económica de los niños, me parece que habrá tiempo de analizar muy bien esta intentona que yo creo que tuvo su parte positiva. Otros países tuvieron condiciones muy irregulares. Francia, por ejemplo, cerraba una semana, abrió otra semana, volvía a cerrar y me parece que México tomó una decisión importante desde el punto de vista sanitario. En otras palabras, un programa que era básicamente educativo terminó siendo, yo creo, una buena manera de proteger a los niños de México. Así es, ok. Florentino, quisiera regresar un poco a lo que me comentaba al inicio de la entrevista sobre la vandalización de las escuelas. Y es que es cierto, en la pandemia vimos muchas noticias acerca de cómo se metían y robaban y rompían y no nada más en zonas donde no es que hagan falta las escuelas. Incluso a veces es la única escuela que hay en toda una comunidad y esa escuela la vandalizaban. ¿Ustedes qué registro tienen, bueno, si tienen cifras, de escuelas que siguen todavía vandalizadas, pese a que ya se lanzaron programas, pese a que ya también los padres de familia y las mismas comunidades empezaron a reconstruir todas estas escuelas, ¿todavía cuál es el estado en el que se encuentran estas escuelas que fueron vandalizadas? Bueno, igual que en todos los temas, hay muchas cifras. En este caso hay hasta una cifra oficial por ser de la Secretaría de Educación Pública que hablaba de 10.000 escuelas que habían sido víctimas de esta actitud vandálica. Yo creo que hay escuelas que fueron vandalizadas dos veces en el transcurso de la pandemia, ¿sí? O sea, fue tan larga que la habíamos arreglado y vino otro ataque a la escuela. Aquí la responsabilidad se dividió entre muchos, afortunadamente. Los municipios no son ajenos a lo que se hizo para mejorar, para recuperar estos espacios. No son ajenos los gobiernos de los estados. Los gobernadores afrontaron el tema como un tema en el que ellos pudieron ayudar y, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, me parece que una de las grandes enseñanzas que nos deja la pandemia es este. Como nos deja la enseñanza de que el día que decidimos cerrar escuelas, descubrimos que era muy fácil cerrarlas, pero muy complicado abrirlas. El día que quisimos abrirlas, realmente tuvo que haber una gran movilización en la que se involucraron las más altas autoridades del país, incluyendo el propio presidente de la República. Y no era tan fácil encontrar respuesta en los estados en virtud de los diagnósticos locales que había de que la pandemia no había bajado de manera pareja en todos lados. Entonces, me parece que la pandemia también nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Yo le diría a nosotros como comisión, nos enseñó a trabajar a distancia y muchas de las cosas que se hacen en oficinas como esta se pueden hacer a distancia, incluso mejor que la presencial. Yo le tengo preocupación a que un día nos olvidemos de la pandemia y nunca volvamos a usar el instrumento de trabajar a distancia porque la pandemia ya se acabó. Debía dejarnos la pandemia esta enseñanza. Nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos con expertos de Argentina, de España, de otros países de Latinoamérica sin pagar ningún viático, ningún hotel, ningún boleto de avión. Solo prendiendo un equipo de cómputo pudimos hablar qué estaban haciendo. Me parece que la pandemia deja estas cosas positivas. El uso de las tecnologías no solo para la educación sino para el trabajo de las empresas, por supuesto, y para el trabajo de las instituciones públicas. ¿Ya estuvo? Sí, Florentino, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pues precisamente, mi última pregunta era, ya para ir cerrando, si ustedes tienen identificado que México haya retrocedido en algún punto en los niveles de enseñanza o en los niveles de escolaridad. Porque igual, como en todos los libros, hay organizaciones que dicen que se retrocedió un año, hay organizaciones que dicen que hasta 10 años y me parece una cosa muy espeluznante. Pero ustedes, ¿qué han identificado? No lo tendremos ahorita, pero lo vamos a tener muy pronto. Se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública para hacer dos evaluaciones de los aprendizajes. Una en el inicio del ciclo que está por venir y otra al cierre del ciclo. Vamos a tener muy bien evaluado al ciclo escolar que está por venir. Se hicieron algunas evaluaciones de los aprendizajes, pero las muestras no son nacionales, no son lo suficientemente sólidas. Me parece que las que tendremos de estas evaluaciones nos darán por lo menos la gran cifra oficial pues en un tema que es vital qué tanto se lastimaron los aprendizajes. Así es. Valentino, pues muchísimas gracias. Te esperamos entonces esas evaluaciones porque seguramente son muy interesantes y nos van a dar mucha ayuda. Le van a conectar de aquí a este, ahí con usted el estudio que hicimos sobre los temas socioemocionales. Ah, ok. Muchísimas gracias. Para que lo vea. Sí. Y si necesita alguna aclaración sobre el tema, buscamos a las gentes que lo hicieron y pueden platicar con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Te buscan y te conectan con el tema. Mil gracias. Ándale, pues. Ándale, pues.